El Tribunal Supremo Electoral puso a disposición de la ciudadanía el votabús, considerado como una herramienta didáctica, que en el año 2018 fue utilizado por más de 10.000 personas para identificar su lugar de votación y verificar si no formaba parte de los sorteados de la Junta Receptora de Votos. Porque hoy tiene un alcance no sólo para formar a los organismos electorales temporales, sino que para poder llegar hasta la ciudadanía en esa labor de capacitación y formación. En este caso sería educación en valores cívicos o en valores para la democracia. ¿Pero cómo funciona? Van a haber personas adentro ya sea de la institución nuestra y también del Tribunal Supremo Electoral, por supuesto, de los diferentes lugares donde se va a ir. Y la persona entra primero con su DUI o puede entrar solamente como un ciudadano común y corriente a ver de qué se trata. Podrán ver que hay pantallas adentro donde pueden mostrar el voto, la papeleta de cómo se vota. La novedad de este año es que los niños podrán conocer su derecho al voto y la manera correcta de emitirlo. Poder desde pequeños los niños comiencen a interesarse en estos temas de participación y de elección de sus candidatos y candidatas a elecciones a futuro. El voto a bus comenzará mañana su recorrido y se desplazará en los 14 departamentos del país. Imágenes de Edwin Linares, Raquel Castaneda, Noticias Cuatro Visión. ¡Gracias!